mire qué delicado doctor fíjese muy bien si aquí mire aquí mire este fusible cada vez que el dueño de este carro gira la llave pone contacto se quema dale por favor fíjese ahí ahí se quemó doctor en la pantalla de su teléfono venga a ver el dueño de este carro ha cambiado todas estas piezas la cual sería una placa de diodos un regulador de voltaje y aunque usted no me lo crea un alternador y el problema aún no se le quita tenés tú un carro endemoniado como éste decime en los comentarios que es la problemática que tenés y te garantizo que si es un carro nuevo yo te lo reparo venite para acá porque está pasando esto cuánto le vamos a cobrar cuál es la solución este carro ha venido de una playa muy famosa acá en el salvador que se llama costa del sol y pues ha venido porque quiere que le garanticemos la reparación que es lo que sucede este fusible que tú ves acá de 15 amperios el cual ya está quemado lo que controla es la alimentación positiva de la computadora pero hoy en día está pasando muchas cosas que en los carros para reducir el cableado eléctrico internamente en el ramal se hacen unas cosas que se llaman empalmes que quiere decir un empalme para tú que me estás viendo acá abogado a bombero contador si tú mire un empalme quiere decir que de un fusible sale un solo cable pone atención que esta información que es poder y luego internamente en el ramal se hacen 3 5 10 ramificaciones las que al fabricante se le ocurra hacer este fusible de 15 amperios va a dar la alimentación positiva para qué cosa la computadora del motor va a dar hoy bien la alimentación positiva para el calentador de oxígeno del sensor de oxígeno que está ahí y no sólo eso también va a dar la alimentación positiva para el alternador que estás viendo allá pone atención porque mire si tú que me estás viendo tenés taller eres mecánico y te gusta cambiar piezas créeme que tu cliente va a terminar viniendo acá y va a pasar esto que nos vamos a dar cuenta que este montón de piezas no era necesario comprarlas y pues bueno probablemente tú que me estás viendo y eres el dueño de un carro tú vas a gastar por gusto porque simplemente no estás viendo los vídeos completamente entonces qué ocurre vamos a mover esta pieza de acá la cual costó 280 dólares y estos 280 dólares están desperdiciados móvérmelo por acá de por favor y ahora vamos a mostrar cuál es el problema si tú eres observativo mira aquí contador abogado si ahí mire qué es lo que observa usted sea observativo es que ser detallista vale mucho en la vida si usted observa muy bien a su novia jamás lo va a dejar porque usted va a ver que el pelo lo anda mal amarrado y todo eso mire este golpe que usted ve aquí en la pantalla de su teléfono ha hecho que internamente estos cuatro cables que usted ve acá se haya unido uno con otro aquí viene la explicación técnica y por lo cual tú pagas un montón de dólares el fusible que se acaba de quemar vení por favor este fusible que se acaba de quemar lo vamos a sacar y este fusible le dé el positivo para que esta pieza eléctrica pueda funcionar ahora bien 12 voltios son los que saca pone atención y el negativo para que esa pieza funcione a diferencia de los carros viejos que sale del chasis en este caso la computadora le pone el negativo sacarlo por favor y qué es lo que ocurre la computadora va a poner el negativo solamente después de 10 o 15 minutos de trabajo cuando el carro haya empezado a funcionar qué ocurre préstamelo porfa aquí tenemos un fusible quemado obsérvelo en la pantalla de su teléfono y qué es lo que está sucediendo le expliqué inicialmente un tema que debió de poner mucha atención y si no lo hizo se lo vuelvo a rectificar le explicaba el fusible sale con una sola línea de allá se hace un empalme entre medio del ramal y viene y aquí está lo positivo pero como internamente el positivo y el negativo se han unido por ese golpe ahora a la computadora no le están llegando solamente cinco voltios de acá se vienen y salen 12 voltios directos que la computadora nunca pidió que hace la computadora queme el fusible y cuando ese fusible se quema simplemente deja de trabajar la regulación electrónica del alternador que va acá por medio de este cable amarillo y en ese momento empieza la cambiadera de piezas que dice el mecánico yo creo que es la placa de diodos cambiemos yo creo que entonces no es eso es el regulador de voltaje yo creo entonces que las piezas que nos vendieron tal vez no sirven a pues yo creo que hay que poner el alternador y yo creo que entonces nada de lo que acabo de hacer es el problema entonces hoy si busco un buen eléctrico si tú estás pasando por esto si tú tú que me estás viendo acá al otro lado la pantalla de tu teléfono ya gastaste estás desesperado no hayas que hacer no sabes a quién llamarle te garantizo que te reparamos el problema eso sí solo vemos carros nuevos del año 2012 en adelante así es que escribí ahora 79 79 29 59 porque este carro que anduvo paseando de taller en taller ya está totalmente reparado y adivine cuál era el problema que esto que acaba de comprar lo va a tener que revender en la marketplace porque todo eso si funciona solución para tú que todavía no entendés y captas lo que ha ocurrido es que hay que cambiar el sensor de oxígeno porque está golpeado los cables se unieron provocaron que hiciera un cortocircuito acá en la computadora cosa que no vamos a cambiar porque el fusible la protegía cuando el fusible se quemaba el alternador dejaba de trabajar y tu carro se apagaba más explicaciones te las doy a ti en vivo de tu problema y te lo reparamos con garantía salud